Yo, es el da, ni él, a su produce, yo, él es de este récord. Me vuelve loco cuando tengo tu cuerpo cerca de mí. Tocar tu pelo, besar tu boca, morder tu cuello y hacerte venir. No imaginas lo que pienso cuando todo comienza con un osvemoso que mami. Sube mi temperatura, tu cuerpo es mi locura, a eso que tú tienes no me puedo resistir. No te miento, que contigo la paso contento, en la habitación o en el carro hacemos un infierno. Momentos prohibidos y hacemos lo indebido, te pones hot, me pongo hot, te quito el pescado. Oye nena, tírame un what si hacemos que valga la pena. Paso por ti, nos vamos por ahí, llegamos, pecamos, la pasamos amena. Ay nena, me gusta como te aceleras, le meto fondo, no pides freno. Como como me encantas morena, tú eres la dueña en la intimidad. No hay compromiso, lo hacemos maldad. Tocando tu cuerpo en la oscuridad, acabamos uno y ya me pide más. Oye mami, me vuelve loco esas poses, tú sabes cuáles son, ya me conoces. Y no, no te voy a mentir, tu sueño está despierto encima de mí. Y no consigo lo que quiero así, te llamo de repente y me dices que sí, mami. Pasan las horas, se llega la hora, te tengo de frente y me descontrola. La manera en la que me tocas, estamos a solas, tus besos me alocan, nos estorba la ropa. No es amor, es solo un rato, tú sabes que onda. Baby, tú me tienes loco, pero nunca confundido. Te gusta como te toco, hay que vernos más seguido. Me gusta besarte mientras te toco, sentir esas curvas me pone loco. Quiero terminar con el corazón roto, mejor puro sexy, lo ves y no lo sabes manejar, déjame ser tu piloto. Sabes que como yo no hay otro, ven aprovecha mi propuesta, ninguno te lo haré igual, todos son unos... No, no te voy a mentir, tu sueño está despierto encima de mí. Y no consigo lo que quiero así, te llamo de repente y me dices que sí, mami.